Señor santo ¿Tomao que va? ¿No va o no va? Si va, ¿no? Vale, bienvenidos a un super especial del martes Que sale el miércoles y que lo ves cuando te da la gana Porque no tienes Lo que hay que tener. Te voy a poner un foco Me he cortado el pelo, ya no Pondré el hashtag por aquí en plan, cortate el pelo Tengo que contaros un par de cosas, ¿vale? Y enseñaros otras cuantas, o sea Este vídeo va a ser muy guay, o sea Hace tiempo que no tenemos un especial del martes sale el miércoles Bastante entretenido y que sepáis que después De este, de este especial Pues estoy mirando, perdón, es que se me ha ido la olla Después de este vídeo vamos a tener el Vamos a seguir con el reto de Jordan de De ayer, que no pudimos continuarlo, ¿vale? Vamos a intentar terminarlo, ¿vale? Bueno, pues al final De año se celebra un super mega festival En Barcelona que he flipado colores cuando Me han explicado todo. Bueno, bueno, pues al final De diciembre, aún queda, pero Se va a celebrar un mega festival en Barcelona, que es la polla, ¿vale? Es del 27 de diciembre Hasta el 4 de enero creo, aunque yo estaré hasta De 27 al 30 y os voy a explicar Más o menos como, como, que hay Y todo, ¿sabéis? O sea, es que es increíble ¿Vale? Lo que se va a celebrar y cuando me lo contaron dije Yo voy de cabeza, ¿sabéis? Yo voy de cabeza y además hay un Hay un torneo con 5000 euros de premio Para el ganador y presencial Va a ser, va a ser la hostia, se presentan Casi todos los mejores equipos Y aún es, y está abierto el cualífero Así que os voy a dejar aquí abajo como podéis apuntaros Al, a lo que es el torneo este de, para Participar al, al MSI Cup creo que se llama El evento que está en el June Festival, ¿vale? Bueno, pues el June Festival es un Es un festival donde va a haber karting, donde va a haber Lasertag, donde va a haber escalestri ¡Ojo! Escalestri manejado por la Por la mente, que lo, lo trae Audi O sea, Audi ha hecho un escalestri que se maneja Con la mente, ¿cómo coño se hace eso? ¿Cómo se, cómo vas a controlar algo con la mente? ¿Que tienes poderes o algo? Muchas cosas, ¿no? Hay piscina para, para hacer Yo que sé, millones de cosas, tirolina De todo, o sea, hay de todo Y también, eh, enfocado también al gaming Así que es un mezclote ahí guapo Que yo creo que puede estar bastante entretenido Ya sabéis, va a haber también Revenant Eh, no sé si Catacroker por ahí Y muchísimos youtubers y muchísima gente también Muy importante, no puedo decir muchas de las cosas que sé Pero, eh, pero os aseguro que va a ser la polla, ¿vale? La venta de entradas aún no está abierta Este vídeo no, eh, no tiene nada que ver Para la venta de entradas, simplemente para informaros De lo que va a ser el evento y cuando salgan las entradas Ya os informaré, ¿vale? Y que también vamos a regalar 6 entradas VIP mías O sea, que podéis estar conmigo Vais a poder pasar a todas estas actividades sin hacer cola Vais a poder estar en un sitio reservado Y, importante, las entradas VIP no se pueden comprar Tú sabes que hay muchos eventos Que tú compras la entrada VIP por 100 euros Y vas a la zona VIP Aquí no, aquí solamente van a ir Los VIP de verdad, de los youtubers todos Y 6 de vosotros, ¿vale? ¿Cómo conseguir estas entradas, vale? Pues estas entradas se pueden conseguir de dos formas Por Facebook o por Twitter, ¿vale? Hay que seguir en Facebook y Twitter Hay un festival que lo voy a poner toda la descripción Voy a poner aquí Twitter, aquí abajo Twitter y Facebook Participar en Twitter y Facebook, ya sabéis Hay que darle RT al Twitter en Twitter Y hay que darle me gusta en lo de Facebook, ¿vale? Seguís y le dais un me gusta a la página Y ya está, ya participáis Al que les toque me pondré en contacto con ellos Para darle las 6 entraditas Y va a ser la polla Vamos a pasarlo de puta madre, ¿vale? Como bien he dicho, no se pueden aún conseguir las entradas Pero muy pronto cuando se pueda Ya lo pasaré Y bueno, ¿cómo podéis también ir? Pues también pasando el qualifier del MSI Cup Como se llame, que no me acuerdo ahora mismo Para ir a la Jun Festival a finales de diciembre Aquí en España, en Barcelona, ¿vale? O sea, a mí cuando me han dicho lo del escalestri Yo ya he flipado Yo he dicho, ¿qué coño? ¿Cómo vas a mover algo con la mente, tío? Y la verdad que si le incluyen gaming y tal Y viene peña importante y demás Se puede liar una muy gorda en ese festival Y tiene muy buena pinta Pero bueno, aquí os informo, ¿sabes? Para que tengáis ya en la mente lo que va a venir Y que tengáis en mente venir al evento cuando sea, ¿no? En diciembre o cuando sea, ¿vale? Siguiente cosa Voy a ir a la Madrid Games Week Así que me vas a tener los 4 días Jueves, viernes, sábado y domingo Por ahí pirulando Y en el stand de GigiStore Que vamos a hacer, como siempre Muchísimos sorteos a las 12 y a las 5 Dependiendo si hay algún evento que no se pueda realizar Pues no se realizará Pero sobre esas horas Sobre las 12 y las 5 Vamos a tener mucha caña ahí Vamos a regalar un montón de cosas Como va muchísima gente Seguro que repartimos muchísimas cosas Y no lo pasamos de puta madre, ¿vale? Ya está, ¿no? No tengo muchas cosas que decir Ahora vamos a pasar al tema De los regalos que me habéis hecho en estos eventos Que mucha gente me dice Saca mis regalos y tal Así que estuve en Barcelona Y la verdad que allí son muy generosos Y la verdad me regalaron bastantes cosas Y me gustaría enseñarlas en este vídeo ¿Vale? Bueno, a mí me regalaron dos pulseras del Minecraft Eh, bueno Me gusta mucho el Minecraft Es sabido que me gusta mucho el Minecraft Aunque no lo suba Hay juegos que me gustan y no lo subo Y me gusta muchísimo el Minecraft Y, bueno, me gustan esas pulseras para... Regalaron este mundo Mira, mira que guapo ¡Bunda! ¡Bunda! Este está hecho a mano y está bastante guapo Está bastante guapo Muchas gracias Luego me regalaron también Bueno, esto fue... Esto también El hacha de mundo Me encanta mucho mundo Una chapa de feeder Aquí lo tenéis Una chapa de feeder La camiseta de shing Qué guapa está, eh Qué guapa, eh La típica Muy bonita, muy guapa Me gustó muchísimo Una chica me regaló esto que pone Eres genial Eres genial Tú sí que eres genial Qué monade Que chico, co, co, coca Luego tenemos esta monam por aquí Oh, 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 oh Un shinget Un shinget Miradlo ahí, luego lo sacaré de la caja O sea, es... Es La polla limonera el shinget este La verdad que lo voy a poner ahí con todas mis figurillas Y todas vuestras cosas las voy a poner de fondo Y en algún vídeo seguro que sale Así que si querréis hacerme algún regalillo Escuchad, podéis, eh Que no os voy a comer Bueno, unos chavales me regalaron esto Me dijo, por favor, sácalo en un vídeo Que me lo he currado Es una pancarta Pone Iker and Mark Si no enseñas esto en un vídeo, quiere decir que eres un bronzo Bueno, soy un bronzo igual, pero lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí lo tenéis Salgo yo por ahí Dicen que me aman, un corazón I love the cool life Y sale el porito ahí Y ahí Está bastante guay, ¿no? Salgo un poco así, así en la foto Pero bueno, son unos chavales, unos niños que se lo han currado Y me hizo muchísima ilusión Me hizo muchísima ilusión Ahí en Barcelona, la verdad que la gente se portó Se portó Hicimos sorteos de cantar el rap Y había mucha gente que sabía el rap, los raps que yo tengo Mejor que yo incluso Hablando de rap, dentro de unos días habrá un rap en el canal Así que estén atentos Otros dibujillos y cosas Por ejemplo, me regalaron un shuriken Que se abre Mira Se abre y tal A mí sí me lo voy a cargar Se hacen co... Mira Y tú lo puedes volver a poner No sé, me parece Me parece curioso Que esto con una hoja de papel hayas hecho esta mierda O sea, esta mierda que decir Está bastante guapo Y ahí pone para good life Muy bien, muy guay Otro dibujito Ay, a ver Bueno, este dibujo somos yo y Rush Y nos lo hace una tal Azu Y pone gracias por ser como sois La verdad que está muy guay Tengo yo una camisita de Soraka Súper chula Pues la podrían hacer Y Rush sale con la... Con el gorro de Link Y bueno, este es otro dibujo Es un timo que lo firmé Lo firmé porque pensaba que quería que no se lo firmara Y al final me lo regaló Así que nada Tengo un dibujo firmado por mí Me regalaron un Totoro ¡Un Totoro! Me regalaron un Totoro Y también un... No, no, esto no Esto no es un regalo Un Totoro Súper chulo Y... Nada Poco más que decir Tenéis por aquí por abajo Lo de Jump Festival Que es una pasada La verdad Os voy a pasar toda la información Aquí abajo La vais a tener Y si sois de Barcelona o alrededores Y queréis pasar un buen rato Yo os informaré de cómo os podéis venir Hasta entonces Tenéis las 6 entraditas VIP Que no vais a hacer cola ni nada Y va a ser la hostia Os lo digo que si os toca Lo vais a pasar de puta madre Solamente participad Los que podáis venir Obviamente Y nos vemos Mañana en otro vídeo Bueno, esta noche En el directo de Doom Doom Jordan Así que nada Hasta luego Feaders Eh Fedear, eh Pero... Con amor, eh Y con dedicación ¡Hasta luego, bronzas! ¡Hasta luego!